Te quiero tener amores Te quiero tener amores Te quiero tener amores Amores con papelitos No son sin pasatiempo Amores con papelitos No son sin pasatiempo Amores con papelitos No son sin pasatiempo Mucho, mucho, con promesa No quiero hablar con papeles Mucho, mucho, con promesa A mí lo que me interesa Es a ti si tú me quieres A mí lo que me interesa Es a ti si tú me quieres A mí lo que me interesa A mí lo que me interesa Es a ti si tú me interesa Gracias.